Leer a Gabriel García Márquez puede llegar a ser una experiencia tan mágica como abrumadora. Y es que Gabo tiene más de 50 libros publicados y además se ha hablado tanto de él, al ser un escritor tan importante, que cuando uno se acerca a la obra de él y la empieza a leer, pues uno siente que se le están escapando cosas, que no está entendiendo realmente la historia. Así que por eso yo hice esta lista de 7 libros recomendados para entender realmente la obra de Gabriel García Márquez. Yo propongo 7, pero al final del video les voy a decir 3, que para mí son absolutamente necesarios y suficientes para realmente entender todo el universo de Macondo y el realismo mágico. Así que si es algo que les interesa, quédense viendo este video. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, hoy con un tema que me gusta mucho y es García Márquez. Los 7 libros que voy a recomendar son realmente muy entretenidos y sencillos de leer y los clasifiqué en 3 categorías. La primera son las entrevistas y biografías que nos permitirán ver un poco de la vida de García Márquez, es cómo su vida personal alimentó su ficción y también pues un poco de chisme literario, que a veces también es entretenido de leer. La segunda categoría son los estudios crítico-literarios que son un poco más densos y se centran precisamente en analizar la obra de García Márquez, sus referentes literarios, influencias, temas recurrentes y preocupaciones estéticas. Y luego en la tercera categoría son los que específicamente nos ayudan a entender 100 años de soledad, que es su hora más importante. Así que empecemos entonces con las biografías y entrevistas. Y por supuesto no hay mejor lugar para empezar que con Vivir para contarle las memorias de Gabriel García Márquez. Esta es su autobiografía donde cuenta su vida desde la niñez que vivió en Aracataca, en la casa de sus abuelos, conviviendo también con sus tías, hasta los 21 años más o menos cuando ya era periodista, había escrito algunos cuentos y se iba a casar con Mercedes Barcha, su esposa. Hasta ahí llega este recuento autobiográfico de 600 páginas donde podemos encontrar anécdotas, confesiones y datos interesantes narrados de forma desenvuelta, íntima y personal. Al ser autobiografía, el libro tiene esa cercanía y el tono de memoria nostálgica por momentos donde los críticos también, como es natural, han advertido silencios que sí se escuchan en otras obras biográficas como la siguiente, Gabriel García Márquez, Una vida de Gerard Martin. Esta biografía de Gabo es quizás la más conocida y vendida del autor. 600 páginas donde el catedrático inglés Gerard Martin, que ha estudiado la obra del colombiano desde 1990, nos presenta en este exhaustivo libro los momentos más importantes de la vida de Gabriel García Márquez, como sus experiencias viviendo en el extranjero, como corresponsal periodístico, en Europa, México y Venezuela, hasta sus relaciones más cercanas con su familia, con escritores o figuras como la de Fidel Castro. Dicen por ahí que esta era la biografía autorizada de Gabo hasta que él se decidió a escribir sus memorias. Y la última biografía que voy a recomendarles es García Márquez, El viaje a la semilla de Daso Saldívar. Este es un libro muy interesante. Ustedes se preguntarán por qué recomiendo tantas biografías. Si pueden llegar a ser repetitivas, evidentemente, pues contan los mismos sucesos. Entonces, bueno, muchas cosas van a ser iguales. Pero lo interesante es que cada una lo hace desde un enfoque diferente y esta, por ejemplo, tiene uno muy interesante. El viaje a la semilla me gusta porque narra lo más esencial de la vida y obra del escritor tratando de rastrear cómo la obra de García Márquez es en realidad un viaje a la semilla, su niñez, en aquella casa de Aracataca donde vivió sus primeros años con los abuelos y las tías. Esta edición, recientemente la publicó otra vez Ariel, tiene un prólogo de William Ospina y es muy, muy atractiva por algo que dice atrás y que dijo el mismo García Márquez. Abro comillas. Si hubiera leído antes el viaje a la semilla, no habría escrito mis memorias. Así que acá hay cosas buenas. Debe haber cosas muy interesantes y realmente las hay. Por ejemplo, es de todas las biografías la que más tiene fotos inéditas, diferentes y además me gusta porque los capítulos están separados y al principio de cada uno da como pistas de lo que se va a hablar señalando, por ejemplo, las obras literarias que creó en ese momento de su vida. Todos los libros de esta lista los he leído muy fragmentariamente porque son de consulta. Yo los tengo todos en digital también, así que voy exactamente al lugar o al fragmento que necesito para alguna investigación, pero hay uno que es el siguiente del que les voy a hablar que no he leído pero que me han recomendado muchísimo las personas expertas en García Márquez que conozco, en especial por ahí una amiguita en México que es muy apasionada por la obra de García Márquez y además ese libro es muy referenciado en los otros libros y se trata de El olor de la guayaba, la transcripción de una conversación entre Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez. Plinio era un gran amigo de Gabo, lo que confiere a este libro es esa intimidad, esa honestidad y frescura de una conversación entre dos cercanos. Aquí ambos discuten sobre la vida de Gabo, sus primeras obras, su etapa como periodista, sus grandes novelas, así como también asuntos de formación de como escritor, como periodista, los temas recurrentes, las obsesiones en la obra de Gabo y también la creación de personajes. Así que es un libro realmente muy interesante y es muy cortito, lleno de sustancia a pesar de lo corto que es. Bueno, esas fueron las biografías y entrevistas que recomiendo y vamos a pasar ya a los libros crítico-literarios que a pesar de que tienen muy buenos fundamentos teóricos y hablan de conceptos literarios algunas veces complejos, son realmente muy fáciles de digerir y ofrecen perspectivas de análisis y conexiones en la obra de García Márquez que son realmente muy, muy interesantes. Y el primero de ellos es Gabriel García Márquez Historia de un Dedicidio de Mario Vargas Llosa. Este libro es buenísimo y me ha servido infinitamente para La Batalla de Cuentos Gabos, la serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor y que ustedes pueden ver acá. En este libro publicado en 1971 y que le valió Vargas Llosa el título de doctor en literatura por la Universidad Complutense de Madrid, el Nobel peruano analiza toda la obra del autor colombiano publicada hasta entonces. Habla de los rastros de otros escritores en la escritura de Gabo y ofrece perspectivas teóricas muy interesantes. Además, vincula el universo García Márquez de forma sistemática para señalar temas, motivos y personajes recurrentes que terminan por formar, como dice él, una voluntad unificadora que edifica un mundo autónomo lleno de significado. Este libro es buenísimo, de mis favoritos y es una maravilla que haya vuelto a ser editado por Alfaguara últimamente porque desde hace mucho tiempo no estaba en librerías. El siguiente libro es uno que no tengo, acá físico, lo tengo en digital y me ha servido también muchísimo para La Batalla de Cuentos Gabos y se trata de Gabriel García Márquez, El Hombre y su obra de Gene Belvillad. Este libro fue originalmente publicado en inglés en 1990 y ofrece datos que para mí habían sido muy difíciles de encontrar en otros libros y ese lo tenía además de que cita muchos trabajos teóricos, cita mucho este libro de Vargas Llosa y otros materiales, otros estudios que completan mucho la obra de García Márquez. como les dije fue publicado en inglés yo lo tengo en digital pero también está disponible en español y en físico y ustedes lo pueden comprar por ejemplo en Amazon donde además pueden conseguir cualquiera de los libros que estoy recomendando y comprándolo por los enlaces en la descripción dejan una comisión al canal así que yo les estaré súper agradecidos. Por cierto, ahí en la descripción también les voy a dejar el enlace al blog elestanteliterario.com donde está un artículo más completo sobre este tema de 7 libros recomendados para entender la obra de García Márquez hay algunos otros que recomiendo allí así que definitivamente visiten el blog porque ahí siempre hay material mucho más completo sobre la buena lectura. y saben también que les voy a dejar en la descripción un acceso un pasadizo un portal a la tienda del estante literario donde pueden encontrar productos magníficos gratis y también exclusivos como esta taza literaria con 18 frases escogidas por mí de 18 escritores diferentes sobre el placer de los libros de las bibliotecas y de la lectura una belleza una maravilla el café aquí es delicioso y cualquier otra cosa que le echen así que pásense por ahí porque también en la tienda podrán inscribirse a los clubes de lectura mensuales que están buenísimos vamos a leer libros muy buenos este semestre así que si se antojan de algo quieren apoyar también a este proyecto por medio de esos productos pues yo les haré muy agradecido y yo sé que ustedes también estarán muy felices así que bueno continuemos con el video vamos ya con la última parte y son los libros recomendados para entender específicamente 100 años de soledad la obra quizás más importante de Gabo y el primero que les quiero recomendar es Tras las claves de Melquiades de Eligio García Márquez La mágica historia detrás de 100 años de soledad es el subtítulo Eligio es el hermano de Gabriel y en este libro ampliamente documentado y lleno de entrevistas únicas da al lector un poco de ese chisme literario de esos datos curiosos que nos fascinan cuando se trata de una obra tan importante como esta a la vez que informa e ilustra muy bien sobre la vida y obra de su hermano este libro realmente es de mis favoritos es muy interesante lo he leído un par de veces y uno siempre encuentra datos interesantísimos sobre todo es muy bueno porque se centra en la historia de creación publicación y recepción de 100 años de soledad muy único lleno de datos fantásticos también sobre el mismo García Márquez su vida y su formación como escritor así que no puedo dejar de recomendar y bueno pues para entender realmente 100 años de soledad hay que leer 100 años de soledad y yo les quiero recomendar la que para mí es la edición que deberían comprar si quieren tener muy buena experiencia con este libro y es la de la RAE la edición conmemorativa con comentarios de escritores cercanos a García Márquez como Álvaro Mutis Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa y otros importantes como Sergio Ramírez esta edición incluye además un glosario que es de gran ayuda sobre todo para los extranjeros para entender algunas referencias y vocabularios usados por Gao tiene además un árbol genealógico y está muy bien hecha es una edición realmente muy genial así que no puedo dejar de recomendarla por cierto acá también les quiero recomendar y darles un tip de otra edición que es la de cátedra que leyeron muchos asistentes de mi club de lectura este año cuando leímos 100 años de soledad y la disfrutaron muchísimo les sirvió demasiado porque tiene muchas notas al pie con referencias a algunos datos de la obra de Gao algunos vínculos de este libro con otras ficciones anteriores de García Márquez de todo ese universo de Macondo así que si tienen la posibilidad de leer también o de comprarla de cátedra es muy buena edición si quieren una guía de libros un poco más académicos para entender la obra de García Márquez también puedo hablarles de eso puedo preparar un video pero no lo voy a saber si no me lo cuentan en los comentarios y además si no se manifiestan con un me gusta si les gustó este video pueden darle un me gusta y verán que si está en el celular hay una animación muy bonita cuando le dan manito arriba así que pruébenla hágalo o también incluso pueden dar super gracias a este video que dará un aporte económico a este proyecto que me ayudará a mantenerlo en pie y a seguirles trayendo contenido literario les había prometido al principio del video también de hacer una selección aún más selecta de libros que yo considero necesarios o suficientes para entender realmente la obra de García Márquez y les voy a dar tres uno de cada categoría en las biografías creo que me iría por la de Gerard Martin es muy completa es muy amplia así que esa sería mi selección en cuanto a los de teoría o críticos definitivamente es Historia de un Deicidio de Mario Vargas Llosa un libro genial fundamental para comprender la obra de García Márquez y por el lado de Cien Años de Soledad bueno pues por supuesto si se van a leer Cien Años de Soledad ese tendría que ser pero les recomiendo Tras la clave de Melquiades es un libro muy interesante muy relajado y como les dije pues nos llena de muchos datos y de muchos elementos curiosos historias que rodearon la creación publicación y recepción de Cien Años de Soledad bueno lectores eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si fue así seguramente les puede interesar este video donde fui a Cartagena a recorrer todos los lugares donde ocurre la novela El amor a los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez les voy a dejar también por acá el enlace a la tienda para que la visiten y se antojen de algunos productos literarios o descarguen algunos de los gratis que hay allí y el botón de suscripción para que nos sigamos viendo en este canal nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau